La Patria es Primero Vicente Guerrero El padre de Guerrero, Pedro Guerrero, fue enviado por el rey Juan Ruiz de Apodaca para que su hijo aceptara el indulto que se le ofrecía. Estando Guerrero y su padre al frente de la tropa, este exclamó Señores, este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero.